El equipo de fútbol Sala de Pérez Celedón y el representativo de Orotina se enfrentarán el 1 de septiembre a las 7 de la noche, en una sede que se definirá en los próximos días. El gimnasio Liceo Curridabat, el polideportivo San Francisco dos Ríos y el Escochas Van Arena son las tres opciones que se barajan como sedes del partido que coronará al campeón nacional de la Copa de la Liga. Será la primera vez que ambos quintetos se vean las caras en una gran final de los torneos que organiza la Liga Futsal de Costa Rica. Orotina es un equipo que tiene mucha tradición, ha sido campeón nacional, es el subcampeón del año pasado del torneo de Copa y entonces ellos tienen la responsabilidad, nosotros somos nuevos en esta área pero también nosotros tenemos las miras puestas en esta final, queremos ser campeones, queremos hacer historia, queremos figurar en lo que es el torneo y en la Copa. El torneo copero inició el 5 de mayo anterior y participaron 72 equipos de las cuatro categorías que integran la categoría masculina de esta liga.